Un saludo y un abrazo especial para todos. Bienvenidos a este espacio Palabras de Vida. Hoy tenemos una gran figura ante nuestros ojos que nos ayuda a edificar nuestra vida. San Martín de Porres nos enseña que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es servir siempre a los demás y de manera especial a los más pobres y necesitados. Disfrutaba la vida sirviendo a los más necesitados. Qué bueno también nosotros, mis queridos amigos, darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer para engrandecer nuestra vida y fortalecer nuestra comunidad es servir y amar. Y una acción grande de parte de Dios. Dios es un Dios que está permanentemente en búsqueda de sus hijos. Es lo que nos muestra hoy en esta parábola de la oveca perdida y de la moneda perdida. Hay más dicha en el cielo por un solo pecador que se convierte. Dios hace fiesta. Dios se alegra. Da toda su gracia y su amor para recuperarnos sanos y salvos. Vamos en este día a acercarnos con confianza a Dios. Dios, así debe ser la iglesia. Debe ser un hospital de campo, dice el Papa Francisco, donde se curan las heridas más graves de nuestra vida. Acerquémonos al Señor, acerquémonos a la iglesia y démonos una oportunidad de renovar interiormente todo nuestro ser. Que el Señor les bendiga y les acompañe a todos. Acerquémonos al Señor, acerquémonos al Señor, acerquémonos a la iglesia y démonos una oportunidad de renovar interiormente todo nuestro ser.